¿Cómo estáis? Hoy estamos en un nuevo vídeo para el canal. Hoy estamos en Roblox y WTF cambia esto. Hoy quiero saludar a las personas que son Álvaro, Carlos, Gregorio y también a otros amigos míos. Así que vamos a comenzar con el vídeo y vamos a jugar al... no tengo idea. Pues he ido al sexto. No tengo idea. 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 Aunque tenéis que buscar Jesús Ruiz, ¿vale? ¡Ostras! ¡Corre, corre, corre! ¡No, no tengo idea! ¡Ya verás! ¡A la verga! ¡Me he matado! ¿Por qué tardas tanto? Ya comenté... O sea... Y esta noche a lo mejor subiré un vídeo con mi hermano. Dejad la puerta. ¿What? Me ha dado un gracio. Por eso lo vale. Es que os lo juro. ¿Pero por qué no queríamos? Vale. Se están regenerándose procesos. Vamos a ver si esto quieren. Hasta luego. Aquí se abrimos. Está... Aquí está Riven, ya. Ahora tú, que me la veo, que me la veo, que me la veo. ¡Oh! ¿Cuál? ¿Hay dos chico bestias o qué? ¡Oh! Vamos a unirnos al McDonald's lobby. Al final de esto va a ser... McDonald's lobby. Y un poco del sexto episodio del área 51. No sé. Y ahora... Pongo la voz para que se escuche la música. ¡Es que ya empezamos! Ya empezamos, tío. Haciendo unos snoops. No empezamos. Es que somos snoops. Vale, tío. Por favor. Bueno. Ya tengo que... A ver si ya... Ya me la paso, porque sí. Salta. Aquí. Salta. Aquí. A sal... ¿Pero qué le da a saltar? Jesús en el último fallo. ¿Lo hará o no lo hará? ¡Es que soy tonto! Por fin estoy en el último salto, por Dios. Ahí va. Vale, esto no me lo paso en nada. Vale. Es que mientras... Yo no os lo digo, pero... Siete... Siete tonto, eh. Y el otro ya ha pasado. Es que soy noob. Es que soy noob. Es que aquí me puedo caer encima. Vale. Patata. Las patatas no me matan porque son mis amigas. Bueno... Esa no es la comida. La de esta es la comida. La de esta es la comida. La de esta es la comida. En realidad me encanta la de mentón. Y... Las asadas. Agua. ¡Pasak! ¡Mirrora! ¡Mirrora! ¡Toma! 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 ¡Hamburguesas! A ver, aquí que el lobby se puede ir. A mando. Esto O mi ¿Qué? ¿What? Ay, me parece Un juego, y yo no quiero Más patatas fritas, pero ¿Por qué? Tío, Lola Bueno Yo tengo Algo que se llama Calma Y hoy no debería estar grabando Porque quería hacer un directo Pero no sé Y también quiero que ha enviado el avatar del canal ¿Dónde está? Por Dios, tío Soy manquísimo Manco o no, manquísimo Vale, bien Ancioso Toma ya Toma ya A ver, las hamburguesas son más fáciles Porque tienen relleno Oye, ¿eso es serio? Oye, creo que me voy a salir Vamos a irse a juego Vamos a irse a juego Ahora tú Voy en el carro Ahora tú Voy en el carro Va Que le gusta, por favor Ahora sí que va Rápido Ay, he sido tonto No había pisado esto, tío Es que se pongo Palitos 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 Uhhh, melos de pollo Estos no me mataran, ¿verdad? Porque a mí me... Mira, este vídeo Yo lo voy a llamar Tantos fails Que ni yo me lo creo Porque yo nunca he tenido tantos fails En mi vida No, era broma Ese juego de escapar de la cárcel Ese Tuve Que era El de fallos tontos Que tuve demasiado ¿Podría ir por aquí? No ¿Qué pensaba que yo haría esto, eh? La verdad es que soy tonto Es que había que poner Vamos ¿Quieres seguir? Te juego No voy a sentir Es que soy perro Y tonto a la vez Porque es que mira ¿Qué? Vamos Vamos, Jesús Tú puedes Yo te... Yo creo en ti Este vídeo Se va a llamar Fallos Inútiles Enroblos Con demasiados Cortes Vale, me lo pasé Es que no me ha hecho De lo peor que soy No me ha hecho Ni falta Y es que a la vez Soy inútil Porque antes Porque antes Unas veces me digo tonto Y otras veces Liz Muy... ¿Qué era? Suerte tonto Bueno Lo que haré al terminar el vídeo Es hacer otro vídeo De la segunda parte Porque la quiero hacer Ahora mismo Y no voy a saludar Por eso Nooo Nooo Es como tanto A ver Este momento Ya creo que no toca nada Y esta noche Intentaría hacerlo Con Isabela Si es que quiere Porque me voy a jomilla Por fin Por fin Carajo Vamos Por fa Voy a tener que ir cortando Aquí hay que elegir ¿Sabes? ¿O no? El que no se puede crear Este es el naranja, ¿no? Pues venga, naranja Azul Azul baby Baby is blue Toma ya Es que soy una divina Esto a la huelpa A la huelpa A la huelpa A lo tonto Es que soy tonto Es que a lo tonto Casi lo hago Es que a lo tonto Vamos Hay que pedir Mejor me pongo Primera persona En tercera A ver su lindo Lo que sea esto Porque si no Esto va a ser imposible En que momento Me ha tocado Por favor A la huelpa A la huelpa Vale Todo lo que también Lo tengo que cortar Me he metido en la boca Y que Me he metido en la boca Que asco Bueno Lo he hecho Un poco a la huelpa Y un poco a los rollos Porque si no lo hago A los rollos Vale ¿Cómo quiere que haga eso? Eso digo yo Es que soy tonto Como ya es una cosa Es que Siga haciéndolo A los tortes Ya está No Estuvo tan cerca Pero tan lejos Eso es lo que Yo no tengo Pero bueno Bien Por fin Es que soy tonto Soy lo más tonto Que existe en el mundo Digo Me he quedado masco Pero por favor Cuando he tocado Yo eso A ver A ver A ver Yo no he tocado eso Es que el otro No sé ni como eso Es que Esto da una rabia Que toque la M De McDonald's Y me muero Da una rabia Por fin Es este No por mí ¿Se eran todos? No A ver No Yo hubiera elegido Desde la derecha O no Las cacas ¿Qué? No 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 Mira Donde me he quedado Mira Mira La sin Mañártica Esa Así que voy a hacerlo Ya Porque ya Voy a poder Pero si no Le he tocado Bueno chicos, espero que os haya gustado este vídeo Que con muchos cortes Y con muchos fallos No era broma Hasta el minuto 14 Bueno, sí, hasta luego Chao